La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Esta ciudad, por ser tan importante, y más capital de la provincia, por supuesto, necesitaba un estadio para grandes eventos. Yo siempre sostuve que la capital de la provincia de Buenos Aires debe tener un gran estadio. No solo para el fútbol, sino para el espectáculo. Etapa tras etapa era conflicto más conflicto más conflicto hasta que llega a la paralización total de la obra. Hay en torno al estadio una figura que es la de la corrupción, nunca comprobada. Si ha habido denuncias, a mí no me han dado participación. Yo digo que es un estadio al que quieren todos los argentinos y que todavía no terminamos de querer a fondo y de entusiasmarnos los platenses. Cuando la obra se termina mal o a los empujones, pero por lo menos como para poder jugar al fútbol, lo que se da vuelta para otro lado son los dirigentes de los dos clubes, no la gente, los dirigentes. Yo siempre dije una frase que yo digo, prefiero perder una elección y no que la ciudad pierda su voz y que pierda el estadio. Mirá que yo soy pinche y fana de nuestra tierra y tierra de campeones, pero este estadio nos dio satisfacciones y comodidad. Este estadio es espectacular, lo único que no es nuestro, bueno, y eso se siente. Y este estadio había quedado obviamente incompleto y se estaba deteriorando esta estructura que ahora va a sostener el techo. Yo soy hincha de un club de La Plata y ver a mi club que venga a jugar al estadio que construimos nosotros con nuestras manos es lo mejor que puede pasar. Es una discusión que va a seguir, una discusión que obviamente se va a prolongar en el tiempo, pero realmente de a poco ir incorporando el estadio como algo importante. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.